Hola, ¿qué tal? Hoy es un día muy importante para la familia Open. Tenemos un invitado que por más de tres décadas ha hecho una carrera muy referente en la música, pero también muy seguido por toda la comunidad que sigue su música. Él es compositor, es arrealista, es productor y bueno, es un referente muy importante. Él es Alex Sintek. Bienvenido, Alex. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Estamos encantados de estar en esta mesa de pura personalidad conocedora y puros amigos, la verdad. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis. También presento a Arturo López de Abito. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Arturo. Tenemos también a Cora Nelda González, director de Open Show. Gracias. Muy buenos días. Gracias, Alex. Encantada de verte. Igualmente, Cora. Jorge L. R. Tejada. Gracias, Carlos. Y bienvenidos a todos. Buenos días. Buenos días, George. Verónica Rendón, directora de Open. Hola, buenos días. Buenos días, Alex. Encantados de recibirte. Y Raúl Guerra, productor musical. Buenos días. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar esta mesa de análisis. Es la pre, la pre de la conferencia, la cuarta conferencia de la serie de conferencias que tenemos aquí en Open Vision, en Open Vision Talks. Y bueno, me gustaría que nos platicaras, como primera pregunta, ¿hay algo nuevo que hay que descubrir? ¿Algo nuevo que componer después de más de 30 años de composición y de música? Fíjate, mi Carlos, que siempre que me preguntan cuál es mi mejor canción, les digo que es la que está por venir. Yo mismo considero la creatividad como una experiencia de desdoblamiento, como una especie de viaje astral. Porque cuando quiero acordarme de dónde vino la idea de una canción cuando ya la terminé, como que no lo tengo tan presente, ¿sabes? Es una especie de trance. Y a veces uno tiene el miedo de, ¿y si ya no va a salir una canción? Siempre el creativo dice, ¿y si me seco? Pero, bendito Dios, cierras los ojos, te pones a trabajar, esperas a que la inspiración llegue. Como decía Picasso, más vale que te agarre trabajando. Y de pronto aparece, ¿no? Esa canción que te hace feliz y que resulta ser algo reciente y nuevo, ¿no? Y yo no he parado a hacer música. Luego me pregunta la gente, ¿y ahora qué estás haciendo? Les digo, es que ya hay demasiado en las plataformas, por eso no se dan cuenta, pero ahí están mis discos más recientes, ahí están mis canciones del 2023 y he lanzado varias y estoy feliz con los resultados. Pues qué bien. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dejo la mesa abierta para preguntarle a Alex. Alex, yéndonos al génesis, al origen de ti, muchas veces infancia es destino y tú cuando niño, ¿cómo recuerdas esa infancia y cuál es tu primer contacto con la música y más que todo con la creación de música? ¿Cómo fue de niño ese encuentro con la música? Gracias, Jorge. Fíjate que hay mucha gente que se me acerca y me pregunta, oye, yo a veces hago letras y a veces toco un instrumento, no sé si dedicarme a esto, tú qué opinas y les digo es que si te lo estás preguntando probablemente no lo eres porque cuando tienes la vocación es de nacimiento y no haces consensos, tú vas y lo haces. Y yo me acuerdo que a los seis años de edad fuimos con mis papás a Paracho, Michoacán y vi las guitarras y me volví loco. Pensé que eran como juguetes y que todos los niños jugaban con esos juguetes. Y le pedí una guitarra a mi papá y me compró una baratija, la verdad, pero empecé a poner mis primeros acordes seis años sin saber lo que es una triada en la música, una armonía, pero mi oído buscaba esa congruencia musical y no sé si existen otras vidas, si existe la reencarnación, pero es notable que naces ya como si hubiera sido músico en el pasado, un poco. Y mi infancia fue muy retadora porque tuve hermanos mayores que yo, algunos de diez años más grandes que yo y yo era más chiquito. Entonces, pues sí eran un poco bullying conmigo, digo, bully y soft, pero me presionaban mucho, ¿no? Ah, tú no la haces y... Ah, no la hago, vas a ver que sí, ¿no? Y entonces me retaban mucho a esforzarme el doble en todo, ¿no? ¿Tomaste clases? ¿Tuviste formación musical? Intentó mi mamá porque tenemos una vecina que era maestra del conservatorio, pero era muy... Mi cabeza no se lograba concentrar, era muy fantasioso y la ponía yo de malas. Me decía, detente, ¿dónde estás leyendo el pentagrama? Y yo me aprendía de memoria las canciones, entonces no estaba leyendo y se enojaba mucho conmigo. La realidad es que fui autodidacta porque yo quería estudiar música contemporánea, o sea, como la tecnología, los sintetizadores, era lo que me llamaba la atención, pero en México no existía esa posibilidad. Tenías que ser, pues, ahora sí que niño burgués para que te mandaran a Berkeley o a Los Ángeles, que no era mi caso. Lo que hice fue primero trabajar en una tienda de órganos electrónicos y en lugar de sueldo me dejaban tocar los teclados y ahí aprendí. Y después en un estudio de grabación como asistente conectaba los cables, ordenaba los instrumentos y preguntaba, ¿no? Preguntaba y como esponjita absorbía todo lo que me decían los ingenieros, los productores. Y ahí fue en el campo de batalla donde aprendí realmente. Alex, has buscado con esa historia que estás comentando ahorita el cómo, el cómo sí, el cómo llegar a pesar de todas las situaciones y las circunstancias que tuvieras en ese momento por seguir tu pasión. ¿Cómo ha sido el camino desde aquel niño que soñaba con eso y que buscó el cómo, el cómo encontrar eso al hacerlo posible a hoy, 33 años después? ¿Cómo ha sido ese camino? Pues, de mucha gratitud, Cora, la verdad, porque no todos se pueden dedicar con éxito a lo que más aman. Evidentemente hay una vocación, pero muchas veces la vida te lleva por otras rutas y tienes que salir adelante de alguna manera, ¿no? O sea, yo he visto muchos músicos tener que cambiar sus carreras o tener trabajos paralelos a su carrera musical para poder sostenerse, que son pocos los que, como yo desde muy joven, logré pagar la renta de mi casa y llevar el bolillo a la mesa de mi casa gracias a la música, ¿no? Pero, pues, obviamente tuve mucha intuición porque empecé con los jingles, con los comerciales de televisión y eso era buen negocio en aquel entonces. Y luego me fui colando, colocando canciones con artistas hasta que me dieron la oportunidad de firmar en una disquera y ser yo mi propio artista, ¿no? Pero la música, lo que más me gusta es que es una experiencia impredecible y no sabes lo que te va a pasar a la vuelta de la esquina. Siempre te sorprendes más y más y más y van pasando cosas increíbles. No solamente de conocer a gente que te inspiró a hacer música y que ni siquiera soñabas con tenerlos junto a ti, sino que también aprender de gente de las nuevas generaciones que te sorprende su talento y que te enseñan cosas nuevas, ¿no? Y que te actualizan, claro. Te actualizan, sí. Alex, hablando de tus comienzos, me da curiosidad. Con la gente normal tenías estos discos conceptuales, ¿verdad? Que estaban basados en historias y todo esto. Así es, Ralo. ¿Has llegado a considerar volver a la idea o al concepto? ¿A tratar de hacer un disco conceptual o tratar de hacer algo con esa línea? Pues podría ser probable. Las épocas han cambiado mucho. Si te fijas, las plataformas como Spotify han cambiado las reglas y ahora nos regimos a base de algoritmos. Y ligado a lo que dice Cora, en mis épocas no existían las redes sociales, ni siquiera la internet, cuando empecé en los noventas. Los músicos y los artistas no nos importaban los likes ni los followers. solamente nos importaba desafiar nuestra capacidad musical y retar al público a escuchar lo que eras capaz de hacer, ¿no? Como fue el disco de Bienvenido a la Vida en el 95, que es uno de los discos más conceptuales que he realizado. Desgraciadamente, y porque ese disco era como una película de muchas canciones ligadas unas con las otras, era como un viaje el disco, como lo hacían los grupos progresivos de los setentas. Pink Floyd. Sí. No veo a los chicos oyendo un álbum completo hoy día, ni siquiera tienen... Yo los veo como que no pueden ver una película completa de una hora y media, ¿no? O leer un libro. Sí, como la tensión, como que ha bajado mucho el pan de tensión en lo que te pueden absorber. Las plataformas tiktokeras invitan a 15 segundos de contenido, ¿no? Entonces, todo se está volviendo muy efímero. Eso tiene sus pros y sus contras, yo creo, ¿no? Pero hay que adaptarse, ¿no? Y la realidad es que mucho yo trato como papá de transmitirle a mis hijos que tengan esa búsqueda de atención y de aguantar un poquito, ¿no? De entrar al cine y no ver el celular durante la película, ¿no? Porque si de repente veo a mis hijos, estamos viendo una película en el cine y están en el Instagram o en el TikTok y digo, caramba, ¿no? Sí, es como mencionar esta paciencia también, ¿no? Sí. Y creo que también se me hace interesante cómo hay proyectos que siguen intentando esa línea también de como transmitir todavía esos diferentes conceptos y estas cosas. Y bueno, se me hace interesante como tratar de siempre de cazar lo que la novedad te está imponiendo con también el interés propio de decir, yo creo que esto también vale, ¿no? Ahora te voy a contar que cuando saqué Bienvenido a la Vida fue mi disco menos vendido. Me metí en dificultades graves con la disquera porque habían gastado un dineral. Me mandaron a Nueva York a los mejores estudios a hacer trabajos con los mejores ingenieros, con gente increíble. Y el disco salió, yo venía de vender 250 mil o 300 mil copias del disco anterior y de pronto vendí 3 mil copias, ¿no? Fue una tragedia el Bienvenido a la Vida y me dejó muy asustado, ¿no? Decir, híjole, qué onda. Pero a pesar de que no, o sea, mis discos no han llegado a ser hasta allá de conceptuales, siempre tienen canciones y ciertas líneas, por ejemplo, Elección de Vuelo que se lo compuse a mi hija cuando nació. Eso, una especie de viaje también donde vienen historias de danzón y de arrabal, donde viene Intocable, Hasta el Fin del Mundo me parece que también está ahí. Mundo Light también. Sí, o sea, si hay, ¿sabes? Yo siempre negocio con el público. Ahí te va tu canción pegajosa, pero escúchate esta letra, ¿no? Sí, 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 como una píldora para poder que entre en el mundo. Exacto, ¿no? ¿Cuál sería tu álbum con el que te quedarías tú? ¿Tu álbum favorito? Híjole, pues es que todos tienen algo especial y los amo, ¿no? Solamente uno. En especial le tengo mucho cariño al Sintec más Sintec, que fue un disco que hice yo de manera artesanal en mi estudio, sin invitados, sino yo solito con todos mis sintetizadores, en un homenaje al New Wave. Es donde viene la de la tormenta. En medio de la tormenta el amor murió. y le tengo como ese aprecio especial, ¿sabes? Pero todos mis discos tienen algo que me arranca el corazón. Aquel porque tiene la canción de mi hija Natalia, aquel porque tiene la canción de mi abuela Amalia o alguna canción que le dediqué a mi pareja, a mi esposa. Tienen parte de mí. El más reciente hice una canción que se llama El Mago, que se la dediqué a mi hijo Matías y está súper linda la verdad, la canción. Arturo, ¿queremos escuchar? No, lo que pasa es que los estoy escuchando y yo he tenido la gran fortuna de conocer a Alex desde el punto de vista personal y el punto de vista profesional. Es decir, hemos hecho proyectos muy significativos para la carrera de Alex y para la mía han sido juntos y a mí me llama la atención, por ejemplo, que un joven productor siga buscando lo que Alex ha entregado. Es decir, si ustedes analizan la historia del pop y del rock en México, nadie ha tenido la consistencia y nadie ha tenido la claridad y la inteligencia de entregar la música como Alex la ha entregado. Y la calidad. Cuando hablamos de un disco conceptual en la historia del rock solo existe Bienvenido a la Vida. O sea, no busquen más porque no hay otro. México nunca ha ofrecido algo ni siquiera similar. Pero estamos hablando de una carrera de renovación constante de muchas otras cosas. Esta historia que Alex ha contado muchas veces que es además una parte como una columna vertebral, yo siempre he visto a Alex Sintec renacer constantemente. Pum, tocar el suelo y renacer. Tocar el suelo es un ave fénix de la música. Y la historia, por ejemplo, de lo que hicimos con Sexo Purir y Lágrimas. ¿Qué hicieron? Sí, lo hicimos juntos, pero esto viene desde atrás porque después de Bienvenido a la Vida había otro director en esa compañía de discos, a mí me toca relevarlo en su momento y entonces conozco, o sea, retomo con Alex Sintec después de muchos caminos de la radio de la secundaria a respuesta tuya, Cora, un momento que nunca me voy a olvidar es que hay un pianista de jazz muy importante que se llama Dave Brubeck y una de sus canciones más importantes es Take Five. Y Alex y yo estábamos en las clases de canto juntos y yo me acuerdo mucho a Alex Sintec tocando Take Five de Dave Brubeck de manera magistral en el piano, así increíble. Yo me sentaba a verlo y decía, oye, yo conozco esa canción y todo, entonces yo empezaba a admirarlo desde que teníamos 14 años, 15 años, lo vi crecer, lo vi en diferentes proyectos y la vida nos lleva a esto de Sexo, Poder y Lágrimas. ¿Estabas en Warner? No, era Emi. ¿Estabas en Emi? Y luego también... ¿Cómo fue Sexo, Poder y Lágrimas? Porque fue un fenómeno. Es una historia que yo te lo puedo contar desde el punto de vista discográfico y no le voy a restar a Alex lo importante que es en su vida también para que él lo platique. ¿Cómo se dio ese momento? Fue maravilloso porque antes que nada somos amigos. Después de haber hecho muchas cosas seguimos siendo muy buenos amigos. Hace cuenta que me retomé o sea, retomé la relación con mi amigo, yo desde el lado ejecutivo en una disquera y él como un artista magno que en ese momento injustamente no era visto así por la compañía. Incluso la compañía le quería dar su carta de retiro en ese momento. Sí, sí, sí. Es esa miopía e imbecilidad que sigue afectando gravemente a la industria de la música. O sea, decir, no se equivoquen. México y la industria de la música no es un problema del talento, es la gente que la maneja y los pocos mexicanos hábiles que se permitieron ser manejados por los extranjeros para llegar a donde hemos llegado. Pero me imagino que sería hacer plática de otro lugar. Estamos hablando de la carrera de Alex hoy en día, pero es muy profundo. ¿Y cómo surgió entonces ese gran éxito el sexo puro? Que te lo cuente el autor primero. ¿Y tú qué hicieron? Bueno, la verdad que yo firmé en Amy Music en 1989 con un fallecido presidente que era... ¿Enrique Noriega? Estaba Fidel Cabrera. No, antes. Antes, un chileno que se llamaba... Julio Sáenz. Julio Sáenz. Sí, él ya falleció. Y posteriormente entró Roberto Peay, Enrique Noriega. Pasé por muchísimos presidentes de la disquera, pero para cuando se desintegra mi banda y eso lo cuento en mis conferencias justamente porque es un momento muy preciado. Yo siempre he pensado que las historias de adversidad son los tesoros más grandes porque la grandeza de una persona no se encuentra en sus éxitos sino las veces y cómo se levanta del piso que es lo que decía ahorita Arturo. En ese entonces se desintegró mi banda. Mi manager de aquel entonces me quería obligar a trabajar de la manera que ella quería y como no quise me demandó. Mi dinero que tenía ahorrado lo perdí en un mal negocio de bienes raíces. Mi pareja con la que andaba me vio muy descontrolado. Me dijo no te veo ubicado, mejor yo me hago a un lado, tronamos y hasta hago la broma de que pasó un perro y me orinó pero fíjate lo que es por eso siempre digo sigue tus instintos tu corazón y tu pasión porque me habla un director de teatro y me dice voy a hacer la ópera prima en cine de mi mejor obra o mi obra más exitosa y quiero que tú hagas la música y entonces dije pues ahora sí que el amolado va a todas o como dicen el jodido va a todas en la calle. mi hermano que era mi asesor me dijo estás tonto ponte a hacer canciones para Thalía o Paulina Rubio necesitas dinero para pagar la renta de tu casa no tienes ni para comer me estaba yendo muy mal realmente y en ese momento yo le digo pues la verdad es que amo el cine tengo la curiosidad de hacer soundtrack para cine y en México no existía ese mercado se había quedado en las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante entonces si había buen cine mexicano porque ya había salido agua para chocolate el callejón de los milagros pero estaba empezando a irrumpir las películas de ficheras de Alfonso Sayas y Luis Yalba entonces de pronto viene esta propuesta le hago la música instrumental y al final el tipo me dice hazme una canción tema para la película y compongo el tema pero pensando en el rompimiento con mi pareja y cómo pedirle que regresara conmigo y es que es de lo que habla realmente con el corazón roto justamente los compositores cuando estamos más lastimados cuando estamos en medio de más drama aparecen estas letras o sea si hay que pisar un poco el suelo hay que surrir para componer pero fíjate que aquí aquí está lo interesante llega había un guate que se llama Héctor Martínez también lo conocen por ahí y Héctor era el AR de la compañía en ese momento y me dice mira la canción de Alex mira el demo y digo pues es una belleza es una joya está hermosísima y había como duda me acuerdo de eso había una duda le dije no pues vamos a ir con todo por esta canción y entonces alineamos a la empresa completa que se fue detrás de esa canción pero pasó lo que yo hablo de un hito en la historia del marketing de música en México porque empezaba la cadena Cinemex en ese momento o sea los cines que veníamos nosotros de tener unos cines horribles en México empezaban a volverse ya los cineplexes que todos conocemos hoy en día y la presencia de organización Ramírez en el centro de la república particularmente en el DF no era tan fuerte como era la de Cinemex porque Cinemex tenía la innovación de las salas y el sonido 5.1 y todo y empezaron a vender los cine minutos en ese momento yo lo vi en un cine minutos pero te voy a decir algo nosotros dijimos ok bueno cuál es el tráiler de la película y el tráiler de la película era la canción de Alex entonces te sentabas lo veías y realmente te enamorabas de la canción y de la película que la película se convirtió en una de las películas bueno en la película más taquillera de la historia del cine mexicano en ese momento y Alex voló creo que no se ha vuelto a repetir algo así que un cine minuto con música nunca a partir de ahí entendieron que era una cuestión comercial y entonces ya no lo permitieron más entonces es uno de los muchos hitos que hay también en la carrera Arturo eso viene perdón viene después del momento que casi le daban la carta de retiro a Alex ¿verdad? después fue sexo por lágrimas después de ese momento es que de hecho recibo la llamada de Arturo justo cuando estaba realizando la música de la película ¿qué onda Arturo? ¿cómo estás? ¿qué has hecho? o sea yo pues mi cuate me está hablando ¿no? para saludar y me dice te hablo porque te tengo noticias soy el nuevo presidente de tu compañía disquera tengo frente a mí tu carta de retiro y la voy a romper porque no estoy dispuesto a dejarte ir yo creo en ti ¿qué estás haciendo? ah que bonito y dije híjole no creo que te vaya a interesar mucho pues estoy haciendo música para cine como diciendo pues no es nada comercial o nada radiable por eso quise acontar en esto Alex porque me parece un punto muy importante para que tú le comentes al público a los nuevos artistas nuevos lanzamientos cuando te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas porque a veces como decía Arturo tienes a alguien en una te tienen sus manos ¿no? algún disquero algún presidente algún director y si no le gustas o no hay química ahí te quedas y entonces vienen una serie de cosas en tu carrera y te dan la carta ¿cuándo te das cuenta tú y sigues en esa lucha y no quitas el dedo del renglón? fíjate que una de las cosas que yo lamento un poco de esta época es que todo lo han alineado a una fórmula entre más te parezcas al de al lado más followers likes y views tienes en las redes sociales y en mi época y cuando salió Sexo Pudre Lágrimas lo mejor que te podía pasar era ser diferente a todos en tener una propuesta completamente distinta que sorprendiera y que obviamente quienes tenían la posibilidad de apoyarte creyeran en ti como fue el caso de Arturo que tuvo la fe yo no venía con nada tenía antecedentes como para que un Arturo López Gavito presidente de la compañía dijera vámonos por ahí ese es el camino porque ya ha sido muy probado no al revés se llama visión innovando completamente se llama visión se llama visión y eso lo que ha levantado el desarrollo de la humanidad han sido las ideas novedosas o sea desde Newton hasta Copérnico hasta quien me digas irrumpió fue disruptivo entonces yo hoy día escucho a los chicos hacer música y los que me gustan son los que no se parecen a nadie y son los que menos streamings tienen pero entonces lo que hago es recomendarlos en mis redes sociales decirle a la gente ya oyeron esta banda ya escucharon esta canción incluso hice un playlist en mi Spotify que se llama Gigantes de Alex donde meto a todos los artistas emergentes actuales chavos de 19 20 años que me parece que tienen un talento brutal pero que la industria y el público los castiga con la indiferencia y que es lo que me ha preocupado tanto todos estos años fíjate que perdón no no adelanto bueno por ejemplo ahorita que estás hablando de toda esa parte de la música de hoy donde todos son iguales verdad que pudieras decirle a la juventud sobre todo que estoy segura que no podrían analizar la música como la estamos viendo en este momento sobre tu carrera en nuestros tiempos digo todos somos más o menos a excepción tuya pero todos aquí somos más o menos de la misma edad no y te escuchamos desde siempre y hoy los jóvenes no tienen esa capacidad de análisis para saber qué hay detrás de todo lo que ellos hoy escuchan que no es una interpretación hecha con el corazón así como tú dices en los momentos más abrumadores de mi vida es donde han salido mis mejores interpretaciones hoy simple y sencillamente es un copy paste escrito de otra manera pero es lo mismo entonces qué le pudieras decir a la juventud para que logre filtrar qué es música y qué es moda o sea no sé si me estoy dando a entender no creo que tenga que decirles nada yo creo que hay que escucharlos es lo más importante pero sí existen muchos nuevos Alex Intex existen muchos nuevos Juan Gabrieles existen muchos nuevos manzaneros sí claro entre los chicos más bien nosotros como consumidores tenemos que ser los que nos abramos a no estar oyendo el top ten y que nos digan qué es lo que tenemos que oír sino escuchar nosotros con el corazón y no con las orejotas creo que es más culpa del consumidor a mí me gusta puntualizar algo que es lo he venido pensando desde hace bastante tiempo de cuál es el estatus de la música hoy en día y saben que es es algo como que siento que nosotros como es nuestra profesión y hemos estado en eso tantos años nos lo tomamos demasiado en serio porque así es pero la música en general por el papel que tiene en el engranaje del entretenimiento dejó de ser tan importante y eso es muy duro tú ponte a pensar que cada viernes tú tienes la salida de 600 diferentes canciones del mundo entero en un teléfono celular qué oportunidad hay para quién dónde está aquel nuevo artista cómo va a llegar ni con todo el dinero que puede existir con millones de libres esterlinas de inversión tú puedes consolidar a un artista hoy en día es decir esto es un como una especie de de bidón que llega y pum sale quién sabe qué esto lo que hace es que a todos los artistas nuevos de muchas nacionalidades les corta la posibilidad de realizarse y los deja en el lugar que Alex decía que es las redes sociales y los 15 segundos del span de atención de un chavo de 15 años no es durísimo porque el futuro de la música está lamentablemente en las redes sociales y es un futuro que tiene que ser que tienes que convencer a la gente a través de del entretenimiento de los bailes de la estupidez de la risa fácil entonces ese es un panorama muy complicado y estos jóvenes a los cuales tú te estás refiriendo es decir no podemos estar en un papel educacional ni podemos adoctrinar porque es algo a donde no vamos a llegar pero es muy difícil pero fíjate que hay veces que hay alineaciones como esta esta constelación que se dio que para mí toma mucho sentido te explico por qué cuando yo salió Bienvenido a la Vida vino Alex a Monterrey me habló me dijo quiero que oigas esto antes que nadie Jorge a ver qué opinas ya no sale estábamos allá en el centro estábamos allá en tu hotel escuchando la canción te dije esto es lo más maravilloso que he oído en la música de mi país está increíble me encantó me enteré por los reviews que no había tenido mucho éxito y me dolió pero nunca imaginé que hubiera una alineación de dos personas inteligentes que admiro brillantes como tú y Alex Arturo y Alex que se juntan por alineación de las estrellas que padre que tú tenías el poder en una disquera decir esto es lo bueno ese liderazgo es muy importante y Alex también creyendo en ese momento en su obra en ese momento especial después del fracaso y estando en el cine me acuerdo que vi ese cine minuto y lloré con una emoción mi esposa mi novia no podía parar estaba yo conmovido de ver ese trailer y saber que tú lo habías hecho pero yo no sabía que tú estabas también allí moviendo las aguas y eso es lo que eso es lo que cambia la historia con toda esta revolución que estamos viendo eso no evita que la gente inteligente sensible se pueda unir y hacer maravillas y eso es lo que creo que falta gente brillante sensible que haga equipo sí y que hay mucha yo siempre en mis conciertos digo hay más gente buena que gente mala en este mundo no se les olvide y lo que pasa es que los malos son muy ruidosos pero al final los buenos siempre van a ganar los que decíamos el bien común y los que trabajamos por ser útiles a los demás no por perseguir un salario o un prestigio o un aplauso sino que haces tu chamba porque te hace feliz ser útil y hacer feliz a otra persona con tu trabajo y que sabe qué es el desarrollo porque hay música que sí refleja el desarrollo de ideas es compleja a lo mejor pero ese desarrollo como la buena literatura como la buena cocina como la buena pintura hay cosas desarrolladas y hay cosas que no lo son son taquitos que son muy sabrosos pero son taquitos entonces ese nivel es bueno porque es parte de la educación musical creo yo yo le digo a los chavos vayan por sus sueños así se llaman mis conferencias que voy a dar una con Open Talks justamente porque tú sigues tu pasión y te vas a encontrar otro loco igual de tu planeta de tu tribu como yo me encontré a Carlos Peña que cree en ti que apuesta que se arriesga que va con todas las canicas es otro líder y chavos se van a encontrar su Carlos Peña que sea su aliado o su Arturo López Gavito o su Cora o su Jorge o sea no hemos hecho equipo durante todos estos años y la realidad es que los chavos llevan la voz pero nuestra generación lleva el mecanismo ¿no? y pues 100 granas en el mecanismo estás del otro lado me ha tocado ver de cerca tu carrera Alex como directora de radio también ya con 30 años en el medio ver tu evolución desde que nos llegaba cada sencillo también a la radio y hay temas que los promotores luego batallan mucho para promocionar y otros que dices ni me lo promuevas este entra como mantequilla ¿no? a la radio como genio de la música también que eres y con todo lo que está pasando y lo que hemos comentado aquí en la mesa no pierdes el aliento la motivación las ganas de seguir adelante haciendo música de calidad sin renunciar sin renunciar a lo que tú quieres ofrecer al público en medio de todo lo que está pasando y de lo efímero que es y de lo rápido que hoy los sencillos se van ¿no? antes duraban 6 meses en la radio y hoy es pues nada fíjate que me da mucha risa Cora porque mucha gente me dice ¿pero por qué no das tu brazo a torcer? ¿por qué no grabas un dueto con Maluma y te avientas un perreo un peso pluma o te avientas un corrido con Nathaniel Cano yo le tengo mucho respeto a todos los artistas cada quien tiene su lugar y su público con la comida pero la gente se le olvida que yo nunca seguí modas a mí las disqueras me pedían lambada y me pedían bachata y me pedían hip hop y me pedían y yo llegaba con historias de danzón y de arrabal y llegaba con Duele el amor y llegaba con Sexo, Poder y Lágrimas es decir hice mi propio nicho porque hace muchos años me tocó abrirle el concierto a Soda Stereo y platicando con Gustavo Cerati que fue un genio total de la música me quejé y le dije es que el rock mexicano no me toma en cuenta no me quiere meter dentro de su historia me hacen a un lado y me dijo mira Tablas Soda Stereo también pero te digo una cosa nosotros estamos creando nuestra propia historia no somos ni rockeros ni poperos somos Soda Stereo y tú tú sé Alex Sintek y no fallarás y se me quedó grabado eso y ha sido eso siempre he marcado yo mi línea y a la fecha lo que dice Cora mi disco 2021 Anatomía del amor que volví a realizar al lado de Arturo ¿ah sí? sí lo hicimos juntos Anatomía del amor sí porque Arturo estuvo manejando toda la estrategia y es una disco que sigue teniendo mi esencia de 1990 de ley tú pero claro yo he evolucionado en la parte sonora y en la parte lingüística y lo que tú quieras pero de prosa metáfora poesía armonía inclusive pero pero la realidad es que sigo siendo en esencia pues el mismo niño que sueña yo cuando he conocido a mis ídolos musicales como Alan Parsons como Ray Manzarek como como conocía a Ryushi Sakamoto en persona Thomas Dolby son unos niños no han dejado de ser unos niños que sueñan pareciera que tienen nueve años de edad infancias de Steam y y que juegan con unos juguetes llamados sintetizadores y procesadores ¿no? entonces ¿quién es Arturo López Gavito para ti? pues Arturo ha sido a veces un ángel de la guarda y otras ocasiones ha sido pues mi mi guerrero mi 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 este guardaespaldas también ha sido una persona muy importante ¿qué concepto tienes de él? pues de un de un tipo sumamente sensible ¿no? es una lástima que no sea músico y compositor porque tiene un gran corazón muy lejano a ser el juez de hierro sí yo creo que yo creo que en la academia pues lleva un papel ¿no? pero en realidad así como Arturo es muy muy este digamos firme en lo que él piensa y en cómo ve las cosas su corazón al mismo tiempo es bastante noble ¿no? fíjate que yo viví una parte en WFM y Arturo era la parte culta de WFM la parte estructurada la parte de los documentales de las historias de los especiales de hecho yo soy fan de él junto con con Benjamín y este Pepe Campa Mario y este Mario La Fuente que tiene su su podcast de música me encanta escucharlos gracias Alex y fíjate que interesante que tú has tenido la posibilidad de amalgamar a esto o sea que de la nada llegamos otra vez los tres juntos y la vida ¿no? o sea como cuando tú estabas también al frente de digital le encomendaste a Alex los jingles de digital y yo lo recuerdo esos jingles increíblemente también en una época de oro del Estadón de Radio cuando Jorge estaba a cargo de la producción de las estaciones y televisión o sea ¿cuántos programas de televisión hiciste? las cortinillas compusiste sí Canal 5 con Alejandro González y tú pero también en su momento trabajé con Jorge en una estación de radio con Cora desde el principio de mi carrera Cora se ve muy joven pero la verdad es muy joven Ale eso hoy no está muy joven pero empezó muy chiquita eso es la corrección empezó muy chiquita ¿cuánto media? ¿cuánto media? ¿cuánto media entonces? no tiene mucha experiencia no, no, no 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 Cora es una institución dejen que termine lo que va a decir no, no es decir estoy sentado frente a personas con las que he crecido de la mano y que hemos crecido juntos y tan relevante ha sido Arturo como ustedes también entonces y en este momento estoy construyendo historias que no se acaban con Carlos y en un futuro ahí estaremos sentados Carlos y otro loco que se añada a una mesa como esta ojalá tenga esas características algo importante hablando antes de que terminamos nos queda poco tiempo hablemos de tu gira tu gira actualmente creo que hay fechas en Estados Unidos y en México tenemos en Querétaro el 4 de noviembre en la José Fortuza de Domínguez exactamente este ¿qué hay de nuevo Alex? ¿qué les ofreces al público? en Monterrey fue un soldado la gente volteaste en Monterrey te adoptamos eres un regio para nosotros te queremos mucho ¿qué más nos puedes ofrecer? ¿qué nuevas cosas vamos a ver en tus conciertos? pues estoy muy contento Carlos porque con toda la la adversidad que sufrimos todos en la pandemia yo cumplí tres décadas treinta años de carrera y no pude festejarme en ese momento estábamos encerrados todos con tapabocas pero afortunadamente ya salimos de la pesadilla y este año ha habido como un regreso muy fuerte a la nostalgia ha habido un regreso muy fuerte a los clásicos a los veteranos sí así lo siento yo y el público está muy ávido porque realmente pues somos parte como dicen a veces del soundtrack de sus emociones de vida y este y yo conjunto pues muchísimos éxitos durante tres décadas entonces estoy haciendo la gira tres décadas que fue lo que presenté en Monterrey ahí fue el estreno de la gira de hecho voy a Querétaro afortunadamente volteo a vernos Live Nation en Estados Unidos y me pidió fechas de la gira voy a hacer en julio Nueva York Chicago Denver Las Vegas voy a hacer varias ciudades de Texas de California terminando en San Francisco y la verdad se va haciendo la bolita porque me acaban de hablar de North Carolina que me quieren dar las llaves de la ciudad y hacer un homenaje para agosto y digo qué buena onda porque yo tenía como la idea de que en Estados Unidos estaban perdidos con lo trendy que no estaban volteando a ver a los veteranos y estoy feliz por eso entonces yo invito al público que me sigan en redes sociales soy síntico oficial para que estén muy al tanto de dónde me presento cuándo y cómo porque siguen saliendo fechas voy a ir para Centro y Sudamérica en septiembre hago España ya estamos cerrando las fechas en Madrid Barcelona y Valencia entonces pues esto es afortunadamente y para mi suerte algo que ha cruzado las fronteras de nuestro país de México y siempre que salgo al extranjero desde que me acuerdo se me llena la boca hablando de cuánto admiro la cultura mexicana nuestra música y nuestra gente incluso yo nunca he tenido pelos en la lengua para hablar bonito de otros artistas y alabar su trabajo entonces pues me siento muy contento que nuevamente me están dando voz en otras latitudes ¿alguna pregunta compañeros? se me hace muy muy padre cómo has podido seguir con Alex con tu identidad musical y cómo has podido seguir con tu línea y lo que mencionabas hace unos momentos también sobre encontrar tu nicho a mí también me refuerza exacto tu tribu a mí me refuerza la idea que yo también tengo de que tú dedícate a hacer lo tuyo y en el camino encontrarás las personas que te ayuden para continuar entonces me hace algo positivo de las muchas cosas que has hecho y creo que es algo padre para también nuevas generaciones que no necesariamente entrar al tema de los trencios yo también creo que es buscar más tu voz y en el camino ver qué va saliendo personalmente me ha tocado que por ejemplo en México no he resonado mucho con las cosas que he hecho pero por ejemplo en Europa en Noruega en Países Bajos conocí gente y por ahí se movieron más las cosas y eso se me hizo muy interesante maquilar viniles en otros lados entonces creo que en general lo que haces a mí me llena también como de ánimos y me hace pensar o sea que uno tiene que seguir en su camino y confiar en que las cosas se van a dar así es campeón gracias el amor por encima del miedo es como un referente también tuyo en las canciones lo vemos siempre ha sido así Alex es que justamente esa es la la medicina el miedo no se puede erradicar se puede sustituir por amor así siempre lo he pensado y entonces hay una frase muy buena que dice tienes que si quieres hacer algo en la vida y tienes miedo pues hazlo con miedo pero hazlo así es es correcto eso es ser valiente así es no se te va el miedo a pesar del miedo lo haces Alex perdón no tú adelante señor simplemente felicitarte de que no te has vendido no has sucumbido y que tú eres como la buena cocina como una cocina que te alimenta y además te desarrolla el paladar te nutre te nutre tú nutres a la gente con tu música y eso gracias mi George de veras te felicito porque estamos ahorita viviendo esta decadencia sí musical porque estamos comiendo puras hamburguesas y taquitos con la música y se nos olvida el alta cocina el manjar el manjar que tú representas muchas gracias porque ahí estamos no vamos a yo quiero que el día que me vaya de este mundo me guarden en un en un ámbil case de teclado en un estuche tú representas eso calidad en México de música yo nada más destacar que está increíble que la gente de Open pueda gozar de estos foros porque muestra mucho la versatilidad de lo que significa Open pero es mucho más enriquecedor los que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alex al rato en la conferencia porque también muy pocos músicos se pueden desdoblar para contar sus anécdotas y la conferencia de Alex es realmente interesante porque es es un viaje más allá de la nostalgia es decir yo entiendo que puede haber músicos nostálgicos y que mucho imagínate 30 años de música de Alex sí pero es una historia de superación es una historia de crecimiento personal y es una una lección muy interesante para la gente que definitivamente no se quiere rendir que es una de las grandes facetas que tiene Alex que no mucha gente conoce que es de la que más yo le puedo admirar siempre toda mi vida la manera de reinventarse ¿no? siempre felicidades por eso gracias sobre todo que tienes una vida muy coherente congruente lo que tú escribes la imagen que tú has y yo te lo dije una vez en una entrevista que te hice no tú yo te conozco somos amigos y es una persona que hace lo que te nace lo que pasa por tu cabeza y tus letras lo que hacen es unir promueve el amor promueve el tomar decisiones has contribuido mucho en la sociedad Alex en todas estas 30 décadas en lo que me toca en mi en mi sexenio por así decirlo me ha costado que has colaborado y has colaborado en las fundaciones de una manera con tu talento has visitado has visto a esos niños que han recibido apoyo a través de tu talento y eso muy pocos artistas lo hacen porque todo lo ven de manera comercial la congruencia lo que es el público lo que los regios ven en ti es tu congruencia por ser el éxito que tienes bueno lo tienes en todas partes pero aquí cuando tú viniste Montréal se volcó a ver tu concierto yo te felicito y te agradezco primamente por tu amistad y que hayas estado en esta mesa y que estés a punto de dar esta conferencia de Open Vision Talks historias que cambian vidas así es gracias Carlos por la invitación y pues bueno nos despedimos nos despedimos en esta parte lo que es la pre de la mesa de análisis nos despedimos y bueno compañeros el panel Verónica Jorge Cora Arturo y Raúl y obviamente Alex por estar con nosotros y bueno nos despedimos en esta parte y no se despegue pégase en nuestro canal de YouTube Open OCG Música 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 Gracias por ver el video.